Listo Karina No vas a salir, corre conmigo Si, sigue corriendo Karina corre, corre Manos arriba Karina, ya están volando, podes abrir los ojos Muy bien relajada Así vuelan los pajaritos Muy bien Karina Tienes todo el terreno para el camisador que quieras Karina, vamos a ir repasando Cuando te estás caldito, primero haces un frenado hasta los hombros Y luego vas frenando paulatinamente Y no te pides al piso, corre Acuérdate, como bajándose de la despedida del foco y corriendo, hija Perfecto Karina, lo has hecho todo muy bien Te ha ganado un expediente en la frente Karina